Hola amigos, hoy os traigo un ritual que me habéis pedido mucho. Un ritual que ya hay otros en mi canal, que es un alejamiento, pero que me habéis pedido para poder hacer más y mejor. Y ya sabéis que esto evoluciona y yo os voy dando cada vez cositas nuevas. Es un alejamiento que va a servir para alejar a dos personas que están juntas o alejar a una persona de nosotros. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, queréis alejar a la amante de vuestra pareja o queréis alejar a esa persona que está demasiado cerca de vuestra persona especial o incluso si son una pareja y queréis separarlos, este alejamiento sirve como refuerzo a la separación. ¿De acuerdo? Y también lo podéis usar si queréis separar a alguien de vosotros. Alguien que sea tóxico, alguien que chismorree, alguien que sabéis que os está haciendo daño. ¿Queréis alejarlo de vuestra vida, alejarlo de vuestra casa? Pues este ritual es maravilloso para eso. Los alejamientos en general funcionan muy, muy bien, pero llevan su tiempo. ¿De acuerdo? No pretendáis hacerlo hoy que mañana esas dos personas se separen o esa persona se aleje de vosotros. Lleva un poquito de tiempo porque este en particular y la mayoría de ellos se meten en el congelador, en el freezer. Entonces también se llaman alejamientos o congelamientos y según se va congelando es como esa persona se va alejando o esas personas se van alejando. ¿De acuerdo? Voy a deciros los ingredientes que son súper sencillos, pero antes de deciroslo te pido por favor que te suscribas a mi canal, suscríbete y dale a la campanita activando todas las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publico en mi canal. Vamos a necesitar un trocito de papel blanco, un lapicero, bolígrafo o rotulador de color negro, un bote con tapa, puede ser más pequeñito que este, ¿vale? Pensad que lo vamos a meter en el congelador, así que elegir un bote que os quepa en el congelador porque muchas veces tenéis congeladores pequeñitos y no cabe. El congelador es el freezer donde se hacen los hielos, ¿de acuerdo? Donde se ponen los helados. Vamos a necesitar bastante sal gorda, es sal gorda, sal gruesa, ¿vale? Y un buen chorro de vinagre. Necesitaréis un vinagre fuerte, puede ser vinagre de vino, puede ser vinagre de uva, puede ser vinagre blanco, pero no puede ser un vinagre dulce, ¿vale? No puede ser vinagre de Modena, no puede ser vinagre de frambuesa, no puede ser vinagre de Pedro Ximénez, vinagre de manzana sí porque también es bastante fuerte. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, primero, como os decías, lo podemos hacer para una persona que queremos alejarla de nosotros o de nuestra vida o podemos hacerlo para alejar a dos personas. Yo voy a explicar cómo hacerlo en cada caso. Es importante que lo hagamos en luna menguante, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esa luna es cuando va a tener más fuerza todos los rituales de separación, de alejamiento, de congelamiento. Si realmente necesitáis hacerlo hoy y hoy no es luna menguante, no pasa nada. Lo podéis hacer y lo repetís en luna menguante para darle más fuerza, ¿de acuerdo? Muy bien, lo primero que hacemos es trabajar el papel. Ya sabéis, como siempre, cogéis el papel, le recortáis con vuestras manos los cuatro bordes de imprenta, así se los cortáis. Haciendo esto, lo que estamos haciendo es pasarle nuestra energía al papel y hacer que todo lo que vamos a escribir en el papel llegue a esa persona o personas o situaciones que queremos que lleguen. Entonces, con el lapicero, si es un lapicero mejor, ¿eh? Pero si no tenéis lapicero, pues entonces bolígrafo o rotulador, negro, tiene que ser negro. Vais a escribir primero, si es para alejar a una persona de nuestra vida, el nombre y apellidos de esa persona. Yo voy a poner XXX, vamos a poner, ¿vale? Y vais a poner lo siguiente, XXX, aléjate de mí, aléjate de mí, aléjate de mi vida, aléjate de mi vida, déjame en paz, ¿vale? Esto, si lo que queréis es alejar a esa persona, a ver si así lo veis, aquí, si lo que queréis es alejar a esa persona de vuestra vida, ¿vale? El nombre y apellidos de la persona, si tenéis su fecha de nacimiento, ponéis su fecha de nacimiento, si tenéis su horóscopo, ponéis su horóscopo, aléjate de mí, aléjate de mi vida, déjame en paz. Ahora, si lo que queréis es alejar a dos personas, pues ponéis XXX, el nombre, por ejemplo, tú quieres alejar a la intrusa que se ha metido con tu pareja, pues pones el nombre de la intrusa, ¿vale? Y pones, aléjate de, y aquí pones el nombre de tu pareja, de XXX, por ejemplo, Pepita López, aléjate de Juan García, aléjate de su vida, ¿vale? Déjale en paz, ¿vale? Lo entendéis, ¿no? Ahora, si no tenéis el nombre de la intrusa, podéis poner, la intrusa que se metió en mi relación con fulanito de tal, el papel puede ser más grande, no os preocupéis, ponéis todo lo que podáis poner, todos los detalles. Por ejemplo, la intrusa que se metió en mi relación con Juan López, aléjate de Juan López, aléjate de su vida, déjale en paz. Y aquí añadís, no podéis volver a veros, esto solo lo ponéis si es para separar a dos personas, ¿vale? Si es para alejar a alguien de vuestra vida, no hace falta ponerlo, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, este papel lo vamos a doblar en tres, pero es muy importante, lo vamos a doblar hacia afuera, porque lo que queremos es alejar, no queremos acercar, queremos alejar, entonces lo dobláis en una, bien fuerte, dos, tenéis que ponerle intención a todo, ¿vale? Giréis el papel y tres, hacia afuera, que esté bien doblado así, y lo apretáis, lo apretáis bien así, para que este papel no se pueda volver a abrir. Ahora, lo vais a meter en el bote, ya os decía, este bote es quizá un poco grande, vosotros elegid un bote que os vaya bien. Y es muy importante cubrir todo el papel con sal gorda, por eso os decía que vamos a necesitar bastante sal gorda, así. Que esté cubierto, que no se vea ya el papel, ¿lo veis? Ya no sé, pero si se ve un poco por el lado no pasa nada. Pero por aquí no puede verse, ¿vale? Y ahora, vamos a echar un buen chorro de vinagre, también, así, que se moje toda la sal, ¿de acuerdo? Así, veis que la sal que era blanca, se ha convertido en el color del vinagre. Y vamos a cerrar, perdón, y ahora le vamos a poner nuestra intención. Antes de ponerle nuestra intención, os recuerdo que tenéis mi línea del tarot. Son un equipo de tarotistas formados por mí que son maravillosos. Os van a hacer una tirada del tarot increíble. Vamos, os van a dejar con la boca abierta, os van a dar datos, os van a dar fechas exactas. Pero lo más importante, os van a decir si este ritual os va a funcionar, si esas dos personas se van a separar. Y si lo necesitáis, te van a dar un ritual personalizado solo para ti, solo para tu caso, totalmente gratis dentro de la llamada. Te van a dar un ritual para que hagas junto con este, para que estas dos personas se alejen, se separen para siempre. O esa persona que quieres alejar de tu vida, se aleje de tu vida y te deje en paz para siempre. Así que no lo dudes, llama ya. Puedes llamar 24 horas al día desde cualquier país del mundo. No te vas a arrepentir. Ahora bien, hemos hecho esto. Vamos a imponer las manos, vamos a cerrar los ojos. Y ahora quiero que nada, un minuto, dos, no más, visualicemos cómo esta persona o personas se alejan. Cómo, si es para que se aleje de nuestra vida, tenemos que imaginarnos a nosotros y ver cómo esa persona va andando y se va alejando y nunca mira atrás. Nosotros la miramos, porque nosotros hemos sido quienes hemos hecho el ritual, pero esa persona se aleja y no nos mira. Si lo hemos hecho para separar a dos personas, quiero que imaginéis a esas dos personas, espalda con espalda, y que cada una empieza a andar hacia un lado diferente, se alejan y no miran atrás. Cuando lo hayáis imaginado durante unos minutos, vais a coger este bote y quiero que lo metáis, como os decía, en el congelador, en el freezer o no sé cómo se llamará en vuestro país. Allí donde ponemos los helados, allí donde se hacen los hielos, quiero que lo pongas en lo más profundo, lo más lejos, que tú no lo veas cada vez que lo abres, que tú no lo veas, lo pones detrás, lo escondes. Lo dejas ahí y te olvidas. Como os decía, los alejamientos llevan un tiempo, a veces se hacen más rápido, pero a veces tardan 7 días, 21 días, puede pasar, ¿vale? No os preocupéis, no os pongáis nerviosos, es mejor que tarde, que vaya poco a poco, pero que sea efectivo, a que se haga enseguida y a los dos días las personas vuelvan. No te preocupes, verás cómo va a funcionar. Si lo has hecho tal y como te he explicado en el vídeo, va a funcionar. Si tienes cualquier duda, puedes llamar a mi línea del tarot, ellos te van a resolver las dudas, puedes escribírmelo en comentarios o puedes escribirme un email a ff-maria-hotmail.com Mucha suerte, amigos.